Los profetas, amados hermanos, hombres sufridos, amados hermanos, hombres que pasaron, amados hermanos, por las pruebas, pasaron, amados hermanos, por tribulación, pasaron por dificultades, amados hermanos, bendito sea el Señor. Los profetas, amados hermanos, se caracterizaban, amados hermanos, aleluya, de no hablar mentiras en ningún momento, sino que se dejaban usar por Dios, amados hermanos, y cuando ellos llevaban un mensaje de parte de Jehová, decían, así dice Jehová, amén. Yo decía también, amados hermanos, bendito sea el Señor, sino que le decía, así dice Jehová. Mi hermano leyó un texto, amados hermanos, que dice que cuando estaba enfermo en sequía, amados hermanos, cuando le envió el profeta Isaías, le dijo, así dice Jehová, arregla tu casa. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pero, amados hermanos, hoy en tiempo, amados hermanos, estamos tan terribles, amados hermanos, aquí han resuelto, aleluya, unos profetas, amados hermanos, bendito sea el Señor. Aleluya. Hable mentiras. Amén.